¿Dónde andas, melenitas? Suscríbete a Producciones Muñoz TV Vamos a bailarla, se llama mi corazón, te llora para que siga bailando Toda la bandera, cumbiambera, sonidera ¡Arriba! Eh, 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 eh Son los timbales de la cumbia Voy con sonido pirata, venga ese sabón Cusión es tu estima para el famoso Bobby Jr. Sonido dimer, de Santa Isabel, Cholenita la Bella Nadine hace a ver el sonido Callar y se sonido dreamer Eh, 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 eh Mira nomás, melenas, que bailen mis melenas Échale papá, hoy nomás Ya llegó mi mata viejitas Ya está con sonido pirata mi mata viejitas Toda mi gente que nos acompaña Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Deja ese sabón de San Gregorio a Zombas Para un DG Uno, dos y tres, el famoso Wichon Una y otra vez La preciosa Michelle, el famoso bros Sigue contigo Desde Santa Isabel Cholula Producción Es Muñoz TV Mexicanones en la tierra donde se dan los chiles Los cabones de San Isabel Son soneros padrones El guardia es de dones en desunidad El que aparece en grillo en latín Y los reyes de Asegas El poesedón 13 Échale papá Ya está bailando telenas Ya está bailando mis melenitas Eh, 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 eh Sabroso Grábale Muñoz Grábale Muñoz Eh, eh, eh El sabor de mi tierra te ve Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ándale Dezer Ya está bailando el medio metro Dezer Somos como el tricol Más reconocidos por todo el país Con los que y la raza loca de San Bachito Buenaventura Ya está bailando Eh, eh Ya llegamos Ándale papá Toda la bandera Cubiavera Sonidera Caguamera Que la baila Que la goza El cholulita La destroza Mi corazón te llora Que parece la cubia Producciones Muñoz TV Lo dice Smuffy con mucho amor, hasta San Francisco Buenavisa Ándale casuelitas, ya llegamos Todos los temas de tipales de la cumbia Esperamos que sea de su más completo agrado Hoy no más Mi corazón te llora, toda mi gente de Catecumbia Ya nos acompaña, ándale medio metro Que bailen melenas, ya está bailando mi melenitas Todo el stack técnico de Constelación 82, los infieles 8-2 Esos infieles, ya están como el bocho, el rencoroso Vaya que rencor no perdona nada A bocho Suscríbete a Producciones de Dios TV Mira nomás, melenas, melenas